El representante de la Cámara por el Partido Comunes, Jairo Cala, dialogó con enlaces de noticias sobre el futuro de Ecopetrol en el ejercicio del poder de la izquierda democrática. Efectivamente, nosotros venimos trabajando una propuesta en el país que no es un partido único. Nosotros creemos que es importante que los partidos conserven su estructura, conserven su normatividad, pero sí creemos que la unidad es un elemento esencial. Nosotros venimos trabajando una propuesta que se denomina así precisamente, Unitarios, en la que hay siete partidos participando activamente y hay tres en calidad de observadores para ser parte de una gran coalición que mantenga el talante democrático para las próximas elecciones y en el próximo gobierno. También el congresista santandereano se refirió a lo que será el proceso electoral del año 2026. Implica un tránsito de Ecopetrol hacia la producción de energías limpias y en esa dirección nosotros creemos que hay que ir sembrando el capital que Ecopetrol produce generando esas fuentes nuevas de energía limpia, pero que en ningún momento contemple ni la crisis del sistema energético del país, que no contemple la eliminación de Ecopetrol, sino que como sociedad y como país vayamos avanzando en la construcción de un modelo de sociedad más justo y amigable con el medio ambiente. El parlamentario Cala visitó a la redacción de las noticias este jueves.